Prensa Escuela acompañó la charla sobre la crónica que se desarrolló el pasado miércoles 3 de agosto en la institución educativa Madre Laura. El encuentro tuvo como invitado a Javier Alexandre Macías, periodista del colombiano y reciente ganador del premio a la excelencia periodística gracias al especial Cruzar la Frontera, que otorga a la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Cobertura por Internet. Él contó algunas de sus experiencias como cronista y mencionó la relevancia de Prensa Escuela en el proceso de promoción de la escritura. Yo creo que Prensa Escuela está jugando un papel fundamental no sólo ahora sino desde hace muchísimo tiempo en precisamente como fundamentar y de alguna forma apoyar también a estos jóvenes que quieren de alguna forma empezar a escribir o algunos incluso ya como consolidar más una escritura que llevan desde algún tiempo, contar lo que otros no pueden ver es uno abrirles la puerta precisamente a un mundo que otros desconocen y que los chicos se interesen por eso digamos que es algo que es motivante no sólo para nosotros como los periodistas sino también para ellos. Javier comentó cuáles fueron los principales aprendizajes que le dejó la experiencia de Cruzar el Tapón del Darién y la importancia de este trabajo para la visibilización de una problemática que cada vez es más compleja. Digamos que periodísticamente es muy rico, muy enriquecedor, personalmente también fue maravilloso conocer un sitio en el que pues difícilmente uno algún día podría irse a vacacionar como es el tapón, la selva del Tapón del Darién, pero también fue agotante y agobiante por lo que te acabo de contar, por el cansancio no sólo físico y mental, pero todo eso se resumió en algo y es que cuando nos entregaron el premio dijimos valió la pena, no sólo por el premio, hay que dejar claro eso, no sólo por el premio sino también porque visibilizamos una situación que estaban viviendo los migrantes del Tapón del Darién y que tiene que tocar digamos a los gobiernos o otras entidades para que ese paso no sea tan duro para ellos. Marta Gladys Restrepo, docente de lengua castellana, destacó el proceso de promoción de lectura que se implementaron los estudiantes y la emoción que les generó a los jóvenes escuchar las historias de Javier Macías. Porque hemos estado en todo ese proceso de lectura y escritura con nuestros estudiantes y la verdad ha sido un éxito porque ahora que estábamos reunidos con Javier es tenerlo ahí escuchando toda su historia a través de un trabajo periodístico muy profesional, saber lo que él vivió con un equipo fotográfico, con un equipo que está detrás de escena y contándonos la historia paso a paso, en este caso ese trabajo que hizo a través del Tapón del Darién y todo lo que tenían que sufrir los migrantes para lograr cruzar, para llegar a ese sueño americano. Para Matías Restrepo, estudiante del grado décimo, la experiencia de la charla fue gratificante y le permitió conocer nuevas perspectivas acerca de la crónica. De verdad fue muy grato conocer las diferentes perspectivas, las ideologías de vida, realmente lo que conlleva el periodismo más allá de la versión idealizada que muchos vemos, que recaemos mucho en la ignorancia, aquí estamos abriendo nuestra mente a una nueva perspectiva y a una visión más experiencial de las cosas. Desde Prensa Escuela los invitamos a que hagan parte de estos espacios que permiten seguir trabajando la información de actualidad como recurso educativo.